bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos una vez más a mi cocina espero y se encuentren bastante bastante bien hoy prepararemos una receta que me han estado pidiendo bastante 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 y como saben a mí me encanta consentirlos así que prepararemos una deliciosa pizza en sartén una pizza sin horno muy fácil muy sencilla nada laboriosa y qué te parece si comenzamos con los ingredientes y la elaboración utilizaremos un sobre de levadura seca dos tercios de taza de leche dos cucharadas de aceite de cocina el aceite que utilizamos para avisar una cucharada sopera de sal y dos tazas de harina de trigo que equivalen a 300 gramos comenzaremos por activar nuestra levadura lo que haremos es calentar la leche ya sea en el microondas o en la estufa debe estar pasadita de tibia no tan caliente para que no mate la bacteria pero tampoco fría debe estar tibia pero un poquito caliente y lo que haremos es agregar la levadura y con mucho cuidado mezclamos sólo para que se empape un poco la levadura de la leche ya que si mezclamos mucho puede que la bacteria que tiene la levadura se muera y no se infle vamos a mezclar solamente un poquito ya que mezclamos dejaremos reposar aquí durante 10 minutos en un tazón amplio pondremos la harina de trigo junto con la sal y mezclamos un poco para que se integre le agregamos el aceite de cocina y agregamos la levadura que como pueden ver ya esponjo ya infló hay levaduras que esponjan bastante hay levaduras que como ésta sólo infló en un poco esto depende de la temperatura ahorita es de mañana hace bastante frío por ese motivo la levadura no infló tanto agregamos mezclamos para incorporar todo en este punto vamos a utilizar nuestras manos deben de estar perfectamente limpias vamos a mezclar todo hasta que todo se integre hasta que todo se una en la superficie plana en donde esté bien limpia vamos a poner la masa poco a poco iremos integrando esto si es necesario le puedes agregar un poco más de leche o si no tienes leche también puedes agregar agua la masa debe de quedar manejable yo le puse un poquito más de leche hasta que tuvo esta consistencia hasta que todos los ingredientes se se integren y que una mezcla suave manejable no tan pesada y lo que haremos ahora es amasar durante 10 minutos vamos a amasar esto para que nos quede una masa fina una masa esponjosa suave ya que si lo hacemos así nos va a quedar una masa bastante dura después de estar amasando así es como nos queda la masa nos debe de quedar una masa manejable una masa suave yo le puse un poco más de leche le puse aproximadamente un cuarto de taza más de leche hasta que me quedará de esta textura manejable tú le puedes agregar la leche o el agua que quieras hasta que quede la textura que debemos de tener que se está una masa manejable que no se nos pegue en las manos y ya estará lista nuestra masa ahora la boleamos que es hacer la bolita de esta forma y para terminar le pondremos un poco de plástico le puedes poner una bolsa de plástico papel fin que es el delgadito para cocina o un trapo húmedo lo que tengas y dejaremos reposar nuestra masa una hora bueno ya dejé una hora mi masa y ya duplicó su tamaño quiero que vean qué grande está está súper súper infladita esponjosa está bien bonita esta masa y por aquí tengo el sartén en donde vamos a preparar nuestra pizza este sartén no es de teflón lo puedes hacer en un sartén que no sea de teflón y aquí les voy a dejar las medidas cuánto mide exactamente mi sartén y vamos a comenzar con ponerle una y dos cucharadas soperas de aceite de cocina el aceite que utilizamos para preparar la comida y lo vamos a esparcir bien por todo el fondo eso es para evitar que se pegue la masa y que quede una masa doradita y bueno lo que haremos ahora es despegar la masa y así como está con la figura redondita vamos a empezar a expandir la poco a poco expandir la lo que queremos es que quede parejita en lo que en bultos que quede bien bonita de todos lados vamos a tratar de expandir la sin que pierda su forma circular y listo ya que quedó más o menos un círculo vamos a ir a darle forma la vamos a poner en el sartén de esta forma vamos a procurar que quede parejita que quede con buen grosor que no queden gruesas de un lado y delgada de otro que quede más o menos igual una vez que tenemos nuestra masa en el sartén la taparemos vamos a tapar para que la cocción sea con el vapor si no tienes una tapa no te preocupes le puedes poner un poco de aluminio lo importante es que guarde el calor para que así la cocción quede perfecta vamos a poner esto en estufa a fuego muy muy bajito lo más bajito que tenga tu estufa ya que empieza a oler un poco más doradito más rico vamos a voltear la con mucho cuidado no va a ser falta esperar porque abajo tiene un poco todavía de aceite apagamos el fuego en este momento está en un tono exacto no está quemada está apenas doradita lo que vamos a hacer es ponerle un poco de queso pondremos primero el queso porque si ponemos primero la salsa de tomate puede que la base la base que doramos se haga aguada y eso no queremos queremos que quede una pizza crujiente y ahora si agregamos el puré de tomate el puré de tomate yo lo compré tú lo puedes hacer o lo puedes comprar como yo vamos a ponerle suficiente para que cubra la mayor parte de queso en este punto vas a decidir de qué sabor quieres tu pizza yo la quiero que con jamón y con peperoni así que ya le voy a empezar a poner jamón si tú le quieres poner pollo en vez de jamón está perfecto tú eliges que ponerle le puedes poner champiñones rajas le puedes poner chile morrón los ingredientes que más te guste ahora le pondré una capa extra de queso y vamos a terminar con el peperoni prendemos el fuego a fuego muy muy bajito y tapamos y vamos a dejar aquí esperar hasta que se derrita por completo el queso y ya que se derritió el quesito así es como se ve esta delicia de pizza así es como quedó ya se derritió por completo debe quedar en este punto ahora sí vamos a dejar que se enfríe un poquito para desmoldar y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Se ve bastante bien, tiene buen aspecto para hacer una pizza en sartén, huele delicioso, huele riquísimo. Si eres fan de las pizzas, ya sabes cómo la puedes elaborar, muy fácil, muy sencilla. Vamos a probar esta ricura, que como te puedes dar cuenta, alguien por aquí ya me robó una rebanada, eso quiere decir que está muy buena, porque ya iba con la segunda y tuve que alzar el plato. Esto ya se me antoja, se me está haciendo agua en la boca, que les digo huele riquísimo, huele delicioso. Pareciera que estoy comiendo una pizza comprada, de verdad que está muy buena, está bastante rica, a pesar de que compré la salsa de tomate y no la hice. Está súper, súper rica, está muy buena, créanme que sí, el quesito derretido está delicioso. El queso tiene sabor, el jamón tiene sabor, el peperoni tiene sabor, es una explosión de delicioses. Está muy rica, la masa es una masa sutil, rica, es una masa que aunque está muy, muy sencilla, tiene un sabor delicioso, una masa muy buena. Hay unas masas muy pesadas, esta masa está muy esponjocita. Voy a acercar la cámara para que vean, está súper esponjocita. Espero que se alcance a ver mi mordida. Aquí está la masa, está bien esponjosa, está súper, súper esponjosa. Está bien rica. Está bastante, bastante buena, créanme, está simplemente deliciosa. Vamos con los tips para que te quede tu pizza. Estos tips se los quiero dar porque son muy importantes desde mi punto de vista y son cositas, detallitos pequeños que hacen la gran diferencia. Tip número uno es que si no tienes un sartén así de amplio como el mío y tienes un sartén un poco más chiquito, dividas tu masa en dos y la hagas delgadita. Porque la masa esponja, aunque yo la hice de un centímetro, vieron cuánto esponjó, se duplicó su tamaño. Entonces no te recomiendo que quede bastante gruesa, te recomiendo que quede delgada. Máximo un centímetro, no más. Te podrían salir hasta para dos pizzas. Tip número dos es que hay dos diferentes tipos de tapas. Está esta y está esta. Esta como ven está sucia porque lo utilicé ahorita. Esta tapa tiene un hoyito que es este. Esta tapa no nos va a servir. Y si la tienes y no tienes otra, pues tápalo con un pedacito de papel. Se lo metes, algo para que ya no salga el vapor. Y está esta tapa que es totalmente lisa, que no tiene ningún hoyito, que guarda perfectamente el vapor por dentro. Esta es la tapa que vamos a necesitar, la tapa que nos va a servir para que con el vapor nuestra pizza se pueda hacer. Tip número tres. Tú puedes hacer tu pizza de otros sabores. Puedes ponerle pollo, aguacate, jitomate, champiñones. Los ingredientes que más te gusten. Yo la hice así muy sencilla, muy básica, muy tradicional. Pero tú puedes ponerle los ingredientes que se te antojen. Y el último tip que te doy es que la cocción tiene que ser a fuego muy, muy bajito. Lo más bajito que tenga tu estufa. Esos son los tips que yo les doy. De verdad les sirvan. Y también espero que preparen esta pizza que está deliciosa. Hemos llegado al final de este video. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado muchísimo esta receta. Si te gustó no olvides darle like. Y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas. Para que no te pidas ninguna receta. Y formes parte de esta familia. Eso es todo por hoy. Te mando un fuerte beso. Un gran abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!